Y dice Puro movimiento de cadera, mira La cumbia es ampuesana La que baila con ganas La cumbia es ampuesana La que baila con ganas Muévete, muévete, negra La que baila con ganas La cumbia es zapuesana, la que baila con ganas La cumbia es zapuesana, la que baila con ganas Pero que bajo, ton Música Uy, 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 negra Uy, uy, uy Uy, 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 Gracias.